Nos pidieron que se informara sobre lo que estaba haciendo el Infonavit, si mal no recuerdo, en Sonora, los programas que se estaban llevando a cabo y acordamos dar un informe general de todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige muy bien Román Meyer, el maestro Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de él depende, esta secretaría es la cabeza de todo el sector, pues Infonavit, Foviste y también Enna, que es la subsecretaria que tiene el programa de vivienda para quienes no son derechohabientes, ni del Issste ni del Segur, la gente más necesitada, más pobre, que también recibe apoyo para sus viviendas, para construcción de vivienda, para ampliación de vivienda y mejoramiento de vivienda. Y como todavía nos faltan nueve meses, es importante también que se dé a conocer lo que vamos a realizar a partir de enero, que ya se aprobó el presupuesto para el año próximo. Entonces, si les parece, empezamos con Román y seguimos adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a dar un rápido resumen del avance de lo que ha sido la política nacional de vivienda. Siguiente lámina. Empezamos con el programa de mejoramiento urbano, que es una de las políticas que junta acciones de vivienda, temas de regularización y lo que corresponde la parte de los planes de desarrollo urbano. Los datos que tenemos al día de hoy son más de mil obras a nivel nacional en 26 estados, en 165 municipios, 384 mil acciones de vivienda, acciones de regularización, 45 mil acciones de regularización y llevamos al día de hoy 227 planes de desarrollo regionales, estatales y municipales. Aquí tenemos el total de tipologías de los equipamientos y los espacios públicos que hemos llevado a cabo, el total de beneficiarios, el estimado de empleos directos a través de estas obras locales y el tamaño, los montos, la dimensión más de 20 millones de metros cuadrados. En la siguiente lámina tenemos lo que corresponde, imágenes de las tipologías que hemos ya presentado anteriormente aquí. Estamos hablando de 196 deportivos, tenemos el caso de Catepec, el Parque Bicentenario, 176 equipamientos de educación y cultura, Fresnillo, Zacatecas, el Centro Cultural José González Echeverría, 41 equipamientos de comercio, un mercado en Valladolid, el mercado Donato Bates, 41 equipamientos de salud y seguridad. Tenemos en Ayotzuskla, Puebla, un pequeño centro de salud atendido por el IMSS, y 579 parques, plazas y calles. En la imagen vemos Santa María, Mestiquilla, Oaxaca, la plaza principal. En la siguiente lámina tenemos ya referente, como ha comentado el señor presidente, cuáles han sido las acciones en materia de equipamiento y desarrollo urbano en el estado de Sonora. Hemos atendido siete municipios más los ocho pueblos yaquis, un total de acciones 35, más de cinco mil acciones de vivienda, nueve planes de desarrollo urbano y más de o casi seis mil acciones de regularización de tenencia del suelo. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de dos mil doscientos millones de plazos. Además, tenemos lo que corresponde el plan de justicia para los pueblos yaquis, además del otorgamiento de la tierra que hemos ya entregado. En temas de infraestructura tenemos 89 obras que corresponden a 155 kilómetros de agua potable, 190 kilómetros de alcantarillado, 62 tanques, 12 cárcamos, también 37 obras y aproximadamente dos mil 500 acciones de vivienda. Un monto total de inversión de tres mil 700 millones de pesos, más o menos 21 mil acciones o digamos empleos directos. En la siguiente lámina tenemos lo que es ya un resumen de lo que ha sido la política nacional de vivienda en esta administración. Vemos lo que corresponde el diagnóstico del rezago habitacional que teníamos en el 2018. Podrán ver ustedes que cuando nosotros entramos en la administración, la gran mayoría del rezago habitacional se concentraba en los estados del sur, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Guerrero. Pero posteriormente, con esa información y como una comparativa de dos políticas completamente distintas, tenemos lo que fue la distribución del subsidio entre lo que sería el periodo 2013 a 2018. Como podrán ver, no se concentraba en la zona del rezago, estaba repartida en la zona centro y en la parte norte del país. Que fue lo que hicimos nosotros, concentramos el subsidio con exactamente en el rezago y podrán ver, digamos, cómo sí estamos atendiendo en esta administración exactamente las localidades y los estados con mayor rezago habitacional, preferenciando a la gente que no tiene capacidad de crédito. Siguiente lámina, cómo lo hemos atendido. Tenemos prácticamente 3.1 millones de acciones entre Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda, Sociedad de Hipotecaria Federal y el FOBISTE. Eso es un monto con aproximadamente de 1.3 billones de pesos, más de 11 millones de beneficiarios con estas acciones. En materia de autoproducción, que ha sido una de las políticas principales que hemos impulsado en esta administración, tenemos un millón 300 mil acciones, beneficiando prácticamente 4 millones de personas a nivel nacional. Y las acciones que se han realizado para los no derechohabientes, que ha sido también un elemento fundamental en esta administración, son prácticamente 2 millones de beneficiarios entre la Comisión Nacional de Vivienda y Sociedad de Hipotecaria Federal. En la siguiente lámina, por último, cuáles han sido, digamos, cómo se representan estos beneficios o esta política nacional de vivienda en minas de los pocos meses que ya nos quedan, cuáles han sido, digamos, los logros en esta administración. 2.9 millones de personas salieron del rezago habitacional. Es un dato contundente y muy importante. Son datos del INEGI, de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Hemos pasado, digamos, de 36.3 a 33.4. Las carencias de la pobreza, esta forma en que se mide, la multidimensionalidad a través del Coneval, 1.9 millones de personas salieron en carencias de calidad y espacios de la vivienda y 1.4 millones de personas salieron en la carencia de accesos a servicios básicos. Esto, digamos, es la numeraria de los logros que hemos llevado a cabo con esta política nacional de vivienda. ¿Sería cuánto? Y le cedo el micrófono a la doctora Edna Vega. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Presentamos aquí lo que se ha logrado avanzar a través de la Comisión Nacional de Vivienda respecto a los apoyos y subsidios que otorga la comisión. En este caso no son créditos, son subsidios que por lo mismo se focalizan a la población más vulnerable de este país. De 2019 a 2023 se han otorgado poco más de 384 mil subsidios, que implica una inversión de prácticamente 31 mil 500 millones de pesos. Más de un millón y medio de personas beneficiadas en las 32 entidades del país, 1.100 municipios. Aquí quisiera explicarle esto. Esto se hace a través de tres programas por una mejor vivienda, lo que en su momento fue el programa emergente de vivienda, que se ha aplicado en 27 entidades del país, más de 225 mil apoyos. Estos básicamente son mejoramientos que se otorgan de manera directa, sin intermediarios a las personas, para que ellos puedan ejercer estos recursos en lo que consideren mejor para su vivienda. En el caso del Programa Nacional de Reconstrucción de las Viviendas Afectadas en las distintas entidades del país, prácticamente 63 mil apoyos, 10 mil 208 millones de pesos en las entidades como Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, donde se subieron el mayor número de afectaciones y ratificar que este año se concluye el programa. En el caso de vivienda social, que tiene alcances mayores, que la mayoría son de vivienda nueva, son 95 mil 705 acciones, casi 11 mil millones de pesos en las 32 entidades del país. Del lado derecho pueden ver ustedes algunas imágenes del tipo de vivienda. Se busca esta Estrategia Nacional de Autoproducción, que consiste en que la familia lleva a cabo el proceso para desarrollar su vivienda y han tenido alcances muy importantes en su vivienda. Se han logrado transformar comunidades enteras a partir de este ejercicio colectivo, donde ellos buscan en conjunto el mejor costo de materiales y de mano de obra y esto ha permitido mayores alcances en la vivienda. Para el siguiente año, en 2024, la siguiente lámina, por favor, se tiene proyectados 76 mil 765 apoyos, una inversión de cuatro mil 437 millones de pesos. Básicamente, en lo que es por una mejor vivienda, que es este apoyo directo para mejoramiento, en 31 entidades, 201 municipios. Prácticamente la totalidad de las personas que serán beneficiarias ya se identificaron, lo cual hará muy fácil, muy rápido, que en enero, febrero del próximo año, ellos ya cuenten con su apoyo y puedan iniciar su obra de manera inmediata. Y a través del programa de vivienda social, cinco mil 337 apoyos, también se han identificado ya al 73.1 por ciento de las personas beneficiarias y un número muy importante de ellas se ubican en los proyectos prioritarios del gobierno de México, en particular para el tren interoceánico, las líneas EFEA y CA, donde se están relocalizando a las familias para que no sean afectadas, sino que se incorporen al proyecto. Finalmente, tenemos en la siguiente lámina las acciones que se han desarrollado en Sonora. Es un número muy importante, siete mil 844 apoyos, prácticamente mil 200 millones de pesos de inversión a través de los tres programas que mencioné anteriormente, por una mejor vivienda, el programa de mejor ambiente urbano, que tuvo que ver mucho en las ciudades fronterizas en los primeros años y el programa de vivienda social. Esto es 2019-2023. Para 2024, se proyectan dos mil 240 apoyos de vivienda y tiene mucho que ver en el acumulado a la atención a las distintas comunidades indígenas, principalmente yaquis, pero también con guarijíos, mayos, yoremes, ceris, y se está atendiendo de una manera muy importante a estas comunidades. Ya prácticamente también para 2024, llevamos un 53 por ciento de avance en la identificación de las personas que serán beneficiarias para el próximo año y con esto estamos garantizando que todas las acciones de vivienda con estos apoyos puedan ser concluidas antes de junio del próximo año. Muchas gracias. Que todas las acciones de vivienda con estos apoyos puedan ser concluidas antes de junio del próximo año. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a presentar un resumen de lo que hemos hecho en Foviste este año y después una perspectiva del próximo año. En la presente administración, el Foviste ha otorgado 234 mil 42 créditos de vivienda. En este año hemos otorgado 32 mil 236 créditos con una derrama económica de 30 mil 190 millones de pesos. El desglose vendría siendo, y es interesante y es una tendencia que hemos venido observando los últimos años, hay mayor interés por la vivienda usada, 16 mil 900 créditos, vivienda nueva 15 mil 20 y la cuestión de la autoproducción, la construcción 309 créditos. El programa que tenemos junto con el Infonavit tiene una coparticipación, mil 155 créditos en este año, Foviste para todos 3 mil 180, que es un financiado con la banca comercial, y 260 créditos para personas pensionadas. Históricamente el Foviste, y la mayor parte de ustedes saben, estamos por cumplir ya 51 años, se han otorgado dos millones de financiamientos. Este año el monto promedio del crédito ha sido de 936 mil 518 pesos, un máximo alrededor de un millón 300 mil es lo que podemos otorgar. Y se estima que al cierre de este año estemos dando un poco más de 34 mil financiamientos. La próxima, por favor. ¿Qué pensamos, la perspectiva para el 2024? Pensamos que con un presupuesto de 43 mil, 733 millones de pesos, podremos atender a 38 mil 225 derechohabientes. El programa, digamos, tiene unas bondades importantes debido a, como ustedes recordarán, en mayo de este año por el Congreso se aprobó la modificación a la Ley de Lista en materia de créditos de vivienda. Entonces, bueno, tenemos previsto que se puedan dar los, como decía, 43 mil 733 millones de pesos para 38 mil créditos. 25 mil 658 acciones de vivienda para abatir el rezago habitacional alineados a la Política Nacional de Vivienda. Estas son sin garantía hipotecaria, son microcréditos a corto plazo y tasas preferenciales en zonas con rezago habitacional. Y los créditos de contingencia serían cuatro mil 822. Y lo que yo mencionaba hace un momento, derivado de la Ley de Lista, el monto máximo del crédito va a incrementar en un 56 por ciento. Y esto radica principalmente a que hoy, hasta antes de la reforma, la persona trabajadora solamente podía acceder a su crédito tomando en cuenta el salario básico. Y debido a la reforma, podemos ya ahora, a elección de la persona trabajadora, utilizar su salario básico más las compensaciones, las que tenga derecho. Entonces, estaríamos pasando de, como yo decía, un millón trescientos mil pesos, que es el máximo este año, a dos millones sesenta y nueve mil. Entonces, eso nos va a poder ayudar a que puedan acceder a mejores viviendas o les alcance el dinero para realmente poder comprar algo. El programa del crédito también toma en cuenta el costo de la oferta de la vivienda registrada a nivel nacional. Hemos desarrollado un modelo paramétrico que también toma en cuenta la demografía del país, los costos de las viviendas. Entonces, podemos tener un esquema diferenciado y pensamos que con los nuevos montos se podrá poder acceder hasta el 97.5% de la oferta y vivienda que existe hoy en día. Hablando ahora en relación a Sonora y hemos venido también trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, hemos firmado dos convenios muy importantes. El primero tiene que ver con el Instituto de Catastro y Registro de Licrezón, donde se logra la condonación de pago de escrituras, contratos, cancelación de reservas de dominio respecto a lotes con destino habitacional y de interés social. Eso creo que ayuda mucho a la gente que también ya terminó de pagar, se les puede dar más fácil su carta de liberación con menores costos. Y el segundo tiene que ver con la Comisión de Vivienda, en el cual Sonora, al igual que algunos otros estados de la República, tiene una situación particular. Las personas trabajadoras del estado cotizan al Issste local, al Issste Son. Entonces, iban generando una subcuenta de vivienda, pero realmente no hay un programa de financiamiento de vivienda como lo tiene el Foviste. Entonces, este convenio da la posibilidad de que los trabajadores del estado ahora empiecen a cotizar a Foviste Nacional y estamos en el proceso de ver cómo se puede migrar la subcuenta de vivienda acumulada al Foviste para que puedan acceder a un crédito de manera más pronta. Y tomando en cuenta, digo, hace poco que estamos a punto de cumplir dos años al frente del Foviste y la instrucción del señor presidente fue muy clara, hay que volver a poner al centro de las decisiones del Foviste a los derechohabientes a los acreditados. Y parte de esta acción es el poder acercarnos a la derechohabiencia y estamos por abrir dos oficinas nuevas de Foviste, una en Moctezuma y una en KGM. Entonces, es importante, no es el único estado con el que hemos abierto, digamos, estamos por abrir, tenemos con California Sur, con Tabasco, con Campeche y estamos por firmar también convenios con Oaxaca, con Quintana Roo y con Yucatán. Entonces, creo que eso también va a ser muy importante de acercarnos a la derechohabiencia. Muchas gracias. Buenos días a todos los compañeros. Informar sobre las acciones del Infonavit, en la que sigue, se ofrecen créditos directos sin intermediarios para resolver las distintas necesidades de las personas. Parte de lo que nos pidió el presidente fue diversificar el Infonavit, hacerlo más flexible y por eso tenemos una gama de créditos que permiten a las personas atender su necesidad de vivienda. Recordarles, porque se trató en este espacio en otro momento, que a partir del primero de enero de 2024 las personas trabajadoras independientes se podrán inscribir de forma voluntaria al Infonavit, cosa que no se podía hasta la reciente reforma que se publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación. La que sigue. Se han otorgado en esta administración 2.3 millones de créditos en todas sus modalidades y se han generado una derrama económica para beneficio de los mexicanos de 1.1 billones de pesos. En la que sigue. Se tiene también para aquellos créditos que se otorgaron antes de esta administración, que eran impagables y que era una queja constante de los trabajadores, se han hecho distintos programas para acabar con esas deudas, acabar con los desalojos y privilegiar los programas de apoyo a la vivienda. Se han reestructurado en esta administración cerca de 4.8 millones de créditos que han tenido beneficios por 172 mil millones de pesos. Y aquí recordarle a las personas que todavía tengan un crédito de los que se sacaron antes de 2015, que están en salarios mínimos, que lo conviertan a pesos para que deje de aumentar ese crédito. Finalmente, presidente, en el caso de Sonora se han otorgado a la fecha 12 mil 550 créditos este año, pero además estamos trabajando con el gobierno del estado para actualizar o crear los planes de desarrollo urbano municipal en Cananea, Cajeme y Bacadehuachí. También se hizo un pacto por la vivienda con la iniciativa privada y los sindicatos se tienen proyectados para este año dos mil 600 viviendas nuevas en los municipios de Hermosillo, Cananea, Agua Prieta y San Luis, Río Colorado y también se trabaja con los municipios para que se den facilidades fiscales al desarrollo de la vivienda asequible. Y esto sería todo. Bueno, en la que sí están nuestros datos de contacto, estamos atentos a cualquier demanda del trabajador. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues ya cumplimos con el compañero. ¿No vino ahora?